Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty, estamos jugando en Buscar y Destruir, estoy jugando esta vez solo, no estoy con ningún amigo ni miembro del Clown y vamos a ver cómo se nos da, que me saco en esta partida, en mi primer enjambre en Buscar y Destruir, sí, se quedaron todo el mundo flipados, eran españoles los que estaban en mi equipo y bueno, vamos a ver cómo me saco el enjambre, no me matan, me hago un 9-0 y he cogido esto, mira, primero con la Betis, he optado primero con esta arma, con la Horda, con la MK y con Buscador de Campero, que va bastante bien, es un mapa tan grande y Buscar y Destruir, ahí le he dado sin querer al botón PS ahí va, le damos para delante, le damos por aquí, miro para arriba, por abajo y veo ahí un virote de esto que es eléctrico y bueno, tiene que aparecer por aquí o no, vamos a cambiar pistola y cambiamos por si hay alguien y cago en la madre que parió vamos a intentar matarlos desde aquí, a ver si conseguimos y vamos a bajar ¿dónde está? ¿dónde está el cabrón? pues no, pues no estaba ahí, yo habría salido corriendo avanzamos ahora a la siguiente ronda venga, venga, venga que me he quedado todavía para el enjambre venga, venga, go, go, go tiramos una Betis ahí, ahí siempre funciona la Betis y recomiendo tirar una Betis ahí no sé por qué pero miro y miro mira, lagazo impresionante lagazo impresionante, mira se ha guardado hasta el lagazo que pegó en la partida y ahora vamos vamos a ver no se cayó la partida, no hubo cambio de host vamos a ir por aquí y vamos a plantar la bomba, ¿vale? plantamos, miramos y plantamos, vamos para conseguir unos puntitos que es necesario para el enjambre avanzamos por aquí, por aquí defendemos esta zona por aquí, por allí bueno, mira, mira, este va a caer, este va a caer no sé si tirará la U, mira, ahí está a la izquierda, no lo he visto ahora sí lo he visto en el vídeo pero antes no lo vi jugando está disparando el cabrón ahí va, ahí va, toma ya, toma ya yo sabía que tiene que venir y me iba a tumbar ahí y ahora empezamos la tercera ronda vamos a tirar paquetitos destruyan los objetivos y vamos a tirar también el bat y diré, coño, si este no tiene el enjambre aquí a la derecha tiene bat, paquetitos ataca aéreos porque toca, sí, sí, sí toca en un paquete enjambre la gente está ahí, todo flipado diciendo, hostia, le tengo un enjambre encima busca destruir ya verá, ya verá mira, te voy a matar poma, cae el enjambre otro más se carga en total a tres en esta partida medio equipo se carga el enjambre y los que quedan campeando y mirando a ver si se pueden guardar de los enjambres van por aquí voy por aquí vamos, 7-0 queda muy poquito para el 9-0 y queda uno con vida que no sé dónde está vamos a ir por delante puede estar escondido se suele esconder mucho donde viví yo ahora ¿vale? debajo del tubito he visto yo a partir de que me cargáis cuatro seguidas cuatro, estaban esperando cuatro y los cuatro en línea me lo he cargado y mirando de un lado a otro no sé dónde está no sé dónde está el camperuzo y bueno, como bien sabéis subo todos los días uno o dos vídeos uno o dos vídeos hoy por ejemplo subo dos vídeos la mayoría de los días ya subiré dos vídeos ¿vale? salvo alguna excepción que subiera uno pero la mayoría de los días subiré dos vídeos uno por la mañana y otro por la tarde ¿vale? vamos por aquí por aquí por aquí me quedan dos vamos a... a ver si me lo cargo ay, ay, ay muere, muere, muere muere, muere cabrón, hijoputa no muere no, el relámpago y esto ya va a concluir ya verá, ya verá la que le van a caer a esto y papá toma, toma 9-0 bueno chavales si os ha gustado el vídeo dadle a like y si no estáis suscritos suscribiros hasta la próxima